Estamos realizando una gran campaña de reforestación en conciencia al Día del Árbol. Ustedes saben que el 1 de octubre se recuerda el Día del Árbol. Es oportuno para poder enviar un mensaje de concientización a toda la población de los quienes nos regalan el oxígeno. Entonces el árbol es el pulmón de la tierra, es el recurso natural más importante en toda nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que realzar este importante día. Por lo tanto nosotros estamos organizando esta gran campaña de reforestación que va a realizarse este 1 de octubre. En cuatro puntos fundamentales vamos a reforestar más de mil plantines de diferentes especies nativas de nuestro municipio de Iacuiba. Que punto 1 va a ser aquí en la avenida Manuel Marzanos, punto 2 va a ser en la avenida Bolivia, punto 3 en San Andita y punto 4 en Iacuacuac. Y en este punto de la avenida Manuel Marzano que nos encontramos el día de hoy juntamente con los soldados del regimiento Aroma 3 de Caballería. Quienes han sido capacitados la anterior semana también para realizar este trabajo. Nosotros como municipio hemos capacitado a los soldados que nos van a apoyar con la mano de obra el día del árbol. Y hoy estamos ya en preparación de terreno, realizando la limpieza, el ahoyado, donde vamos a plantar los arbolitos de diferentes especies. Bueno, tenemos lapachito amarillo, rosado, blanco, toborochis rosados, acarandás y raricillas. Son las especies que vamos a estar plantando el día del árbol.